Buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. Este programa de hoy se lo dedicamos a Cati y Ernesto Murias. Cati Murias hace muchos años, cuando yo llegué a este país, me dijo que este país era trabajar, comer y dormir. Han pasado más de 50 años y les puedo decir a ustedes que en este país es trabajar, comer y dormir. Hoy, como todo último domingo de mes, tenemos aquí la presencia judicial. Tenemos al juez José Rodríguez, que es nuestro co-anfitrión para este programa de la Corte Circuito de aquí de Miami-Dade, de la parte civil. Y tenemos con nosotros también, por primera vez, al Honorable Tomás Rebúl de la Corte Penal, también del Circuito de Miami-Dade. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor juez, por señoridad, vamos a hacerle la primera pregunta a usted. Usted, la última vez que estuvo aquí con nosotros, lo habían nombrado como uno de los finalistas para el puesto, que es muy codicioso, de la Corte de Apelaciones. ¿Ha pasado algo? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? No ha pasado nada, excepto que nos han dado una cita para entrevistar con el abogado y los abogados del gobernador en Tallahassee. Y esa cita la tenemos, acá viene el día 3 de octubre. Y en diferencia, eso quiere decir que es esta semana que viene. En diferencia al puesto que tiene usted, que por cierto, ustedes son los dos jueces, y no digo más viejos en cuestión de edad, sino más viejos en cuestión de tiempo. ¿Usted va a ser entonces sujeto a que en vez de ir a reelección cada seis años, la reelección para usted es un poquito diferente? ¿Cómo es eso? En vez de ir a elección con un contrincante cada seis años en la Corte de Apelación y en la Corte Suprema del Estado de Florida, tienes que ir a elección, pero no con un contrincante. Si no, es para un voto de sí o un voto de no. Si la mayoría vota que no te quieren más ahí, entonces el gobernador asigna a otra persona. Esta cuestión, aunque tal parece que no es política, lo es hasta cierto punto. En este nivel sí es política. A nivel mío, para que me nomine el gobernador, ya esto es pasivamente política. Y yo quisiera destacar que en nuestra Corte de Apelaciones aquí, del tercer distrito, está el juez Fernández, que ha estado aquí en este programa, y tenemos un grupo muy bueno. Así que si usted va a participar y va a tomar parte de ese elenco, lo felicito. Gracias. Aunque yo prefiero que él se quede aquí. Sí, el juez Tomás Reúl es un juez que es relativamente joven, pero no es tan joven, porque ya lleva aquí. Ejerció por diez años usted, más bien con un bufete prestigioso, pero más bien en lo que era la Corte Civil, donde preside en estos momentos el juez Rodríguez. Y de pronto lo meten a usted, señor juez, en la Corte Penal. Dígame, ¿hubo shock? ¿Qué impresión estuvo usted? Porque usted todavía está en la Corte Penal, ¿no? Ahí sigo, y me nombraron uno de los administradores de los jueces de esa división penal. Usted era juez Soto también, ¿no? Sí, la jueza Soto. A quien felicito, quien ha estado en este programa también. Sí, sí. Pues una de las cosas que todo me ha impresionado súper bien. Mis colegas me han ayudado mucho, mucho para aprender cómo trabaja el sistema. Y también el Estado de la Florida tiene un programa oficial para educar a los jueces y para enseñarles cómo ejercer la profesión. Pero lo que más me ha sorprendido de buena manera es que todo el mundo que trabaja en el sistema, la gran mayoría, trata de hacer lo correcto y trata de hacer justicia. Eso es un buen comentario, señor juez, porque casi siempre las personas que están viendo este programa, la única vez que tienen que ver con el sistema penal judicial es o cuando alguien de la familia es acusado o cuando son víctimas. Pero ambas razones no le creen a uno un cierto sistema de comodidad. ¿Qué hacemos nosotros con las víctimas, por ejemplo? Yo siempre reconozco cuando estoy ahí que para la persona que está ahí en la corte sea una víctima o un acusado, de que posiblemente sea la única conexión que tengan ellos con la corte. Y le trato de enseñar de que el sistema, que yo los escucho, que tienen tiempo para consultar con o el fiscal o con su defensor privado o público, para que sepan que se les escuchó y que el sistema trató de llegar a una conclusión correcta o justa. Yo también pudiese decir, y ustedes me pueden corregir si estoy mal, que la mayoría de las veces se hace justicia. Y cuando uno percibe que no se hace justicia, siempre hay cortes que pueden revisar esto, ¿no es verdad? Tienes razón, pero la justicia es relativa. Por supuesto. La justicia es relativa. La justicia no está en el fallo final. La justicia está en el procedimiento. Bueno, pero en el cómo llegamos al fallo final. A eso llegamos. Me está hablando usted como un strict constructionist. Y profesor. Oiga eso, gobernador. Y profesor. Si el acusado ha tenido el procedimiento debido, lo que llegó al final es justicia. Esa es una pregunta que se nos hace a los abogados mucho. Que cómo podemos defender a una persona si pensamos que somos culpables. Y es que hace falta en nuestro sistema adversario que cada persona cumpla con su deber. Juez Rebul, yo tuve la dicha de ser parte de un panel de las personas que van a escoger para un jurado en el cual usted presidió. Y al riesgo de que usted pase una pena, quiero felicitarlo. Usted trató de explicar la ley y usted sabe muy bien que nosotros los abogados no podemos dejar de saber dónde vemos falta. ¿Qué es lo que más le ha gustado de presidir en casos penales? Porque este no es el giro donde estaba usted anteriormente. Pues una de las cosas que más me ha gustado es ver a los miembros del público que se presentan para el jury duty, para el jurado. Sí, la verdad que se sacrifican. Nosotros reconocemos que se están quitando del trabajo, de la familia, que tienen que hacer otros arreglos para recoger a los niños de la escuela. Y el sacrificio tremendo que hacen para tratar de hacer una decisión correcta basado en la evidencia que se les presenta. Yo siempre me ha sorprendido de buena manera lo honestamente que trabajan para llegar a esa decisión y que lo piensan. Gracias a Dios creo que el condado ahora, empezando en octubre primero, no les va a cobrar para el parqueo. Porque eso es desgraciado. Aunque le dan un discounted rate de 5 o 7 dólares al día. Eso me ha sorprendido de buena manera y me gusta mucho poder hablar con ellos y cuando acaban su servicio, darle las gracias. Aunque sea culpable o no culpable, no me importa el resultado. Lo que me importa es darle las gracias por el sacrificio que han hecho y el servicio que le han dado. Les voy a pedir a ambos un comentario. Como abogado, uno piensa que cuando una persona está escogida para el jurado, que nos da más de lo que son. O sea, nuestro sistema no trabaja si estas personas no fallan. Y por lo menos en la corte penal, yo voy a decir que sí se toman interés y sí escuchan. ¿Qué experiencias han tenido ustedes? Yo siempre he tenido la misma experiencia como abogado y como juez. De 33 años que estuve ejerciendo, siempre he tenido la misma experiencia. Hay muchas personas que critican el sistema de jurado. Y ellos no saben lo que están haciendo, lo que están diciendo. Usualmente esas personas no se han sentado como jurado. Porque yo creo que la persona crece. Y aún más, cuando critican el sistema, si tú miras al mundo entero, este sistema, por eso es que todo el mundo quiere presentar demandas en Estados Unidos por lo bueno que es el sistema judicial en este país. Porque uno siente que tiene un chance. Exactamente. Dicen, por ejemplo, que en China, en China completa, hay menos abogados que en Miami. Que creo que es verdad. Pero es que la expectativa y la fe que hay en el sistema judicial no es la misma. Aquí Juan Americano o Juan Televidente, si no está de acuerdo con una ley, dice, pues me voy a buscar abogado. Y siente que puede cambiar. Y eso, hasta cierto punto, es gracias a las personas que están viendo este programa, gracias al personal de la corte, gracias a los abogados. Pero eventualmente, la responsabilidad cae dentro de ustedes. ¿Creen que es así? Sí, tienes razón. Nosotros somos los que estamos en la punta de la pirámide. Y cuando hay quejas, lo más interesante es que los abogados son la derecha de la culpa de todo el mundo. Pero ustedes saben. Sí, cuando hay quejas, los culpables son los jueces, no los abogados. Bueno, dijo un juez de la Corte Suprema hace muchos años que la mayoría de los abogados defensores penales eran violaciones ambulantes de la sexta enmienda. Y había un colega mío que le dijo a un juez una vez en una vista, bueno, somos una reflexión de lo que es usted, señor juez. ¿Somos nosotros los abogados una reflexión de lo que son ustedes los jueces? Yo creo que sí. Yo creo que si tú esperas que la gente haga su trabajo y por ambos lados que vengan preparados, que se comuniquen con su cliente, una de las quejas más grandes de los clientes es que el abogado no le está comunicando lo que está pasando con el caso o no le comunica información. Y si yo veo que eso está pasando en el sistema penal, si es un defensor público, hay un procedimiento para cambiarle al abogado. Porque la sexta enmienda que a usted se refirió dice que les hace falta, que es un mandatorio constitucional que tengan un abogado efectivo. Señor juez, decimos eso nosotros en teoría. Para la práctica yo quisiera que el público sepa que usted es una de un número de divisiones que hay y usted tiene en estos momentos más de 500 casos que usted tiene que atender. Entonces lo interesante es que cuando hablamos de darle recursos a la corte y quiero destacar que yo tengo la facilidad que yo puedo ejercer en todo el estado y he ejercido en casi todos los condados. Casi todos los condados de este gran estado de la Florida tienen cortes que son relativamente nuevas, que tienen menos de 10 años. Sin embargo, nuestra corte aquí, los electores votaron en contra. Señor juez, usted tiene más de 5.000 casos en su división. ¿Cómo se puede hacer justicia? Y usted dice que es caso a caso y le creen. Uno a la vez. Pero entonces hace falta 5.000 días. 5.000 días es más tiempo de lo que usted está en su mandato de 6 años. Pero los casos se resuelven. Perdón, trabajando sábado y domingo. Y entran casos todos los días nuevos. No se para y esperar el año que viene. ¿Y no siente usted la aprehensión o el peso de todos esos casos? Yo no, vamos, diariamente yo no la siento. Porque yo sé que esos casos, lo único que va a pasar es incrementarse. Por los foreclosures, por otras razones. Usted me dijo que tiene más de 2.000 foreclosures. En esos 5.000 tengo 2.000 foreclosures. Puedo prognosticar que me han dicho abogados que están en este giro, que ahora de pronto, ya cuando habíamos pensado que había parado la tempestad, que ahora vuelve otra tempestad de foreclosures. Yo creo que tiene razón ese abogado. Pero uno a la vez se hace justicia con uno a la vez. No se ponga a hacer todo al mismo tiempo. No van a parar de entrar. Hay muchos arreglos que se hacen. Las partes se hacen arreglos y el caso se termina. Bueno, ¿alguna vez sin el juez tener nada que ver con el caso? Bueno, ambos de ustedes en la corte penal son conocidos por ser no intervencionistas. No sé si se le debe dar un lego, un nombre de alguien, pero ustedes consideran que esa es la onda nueva? Porque acuérdense que cuando usted tenía pelo, yo tenía pelo negro. En mi caso es una onda vieja. Bueno, es vieja si pensamos de las administraciones después de Reagan. Pero antes teníamos unas cortes que eran muy activistas. Más aquí, porque aquí hubo casos de derechos civiles. ¿Ustedes se sienten cohibidos porque no pueden hacer quizás lo que ustedes piensan porque tienen que seguir la ley? Yo no me siento así de ninguna manera. ¿No les es difícil reconciliar eso? En una democracia, las personas que son elegidas, los representantes estatales, los senadores y el gobernador son los que hacen la ley. Y si no te gusta una ley, llamas a tu representante estatal o al gobernador y tratas de cambiar la ley. Eso se llama la separación de poderes. Los felicito a los dos, pero quiero que sepan que si este programa se hubiese hecho la segunda parte del siglo pasado, quizás hubiese sido el número de personas que hubiesen dicho, eso no es una gente que queremos nosotros de jueces. Entonces queremos que se cambien las cosas. Tú tuvieras razón, pero el caso no es este y la separación de poderes es importante. Nosotros hacemos nuestro trabajo. ¿Y cómo ustedes tienen sus sentimientos y los ponen al lado para seguir la ley? ¿Les es difícil? Es decir, usted enseña a otros jueces que tienen sentimientos y hacen lo que hacen en otros países. ¿Qué es lo que usted les dice a ellos, señor juez? Que tienen que separar las emociones, sus prejuicios, dejarlos afuera. Cuando entran a la sala, tienen que dejarlos en la oficina o en la casa o afuera de la puerta. Pero eso se puede hacer en práctica. Un gran juez, que es uno de los ídolos de nosotros, el gran juez Goderich, una vez me dijo, Luis, a veces que uno se despierta mal. ¿Y eso lo afecta a uno? Sí, somos humanos. Aunque los abogados no creen que somos humanos, somos humanos también. Los abogados sabemos que ustedes son humanos. No, yo entiendo. Estaba, iba a comentar usted. No, es que si tú eres una persona que eres creyente en el sistema, el sistema judicial es el lugar donde hay personas que tienen una pelea, sea un divorcio, sea un problema entre un banco y un dueño de una casa, sea un crimen entre el fiscal y el acusado. Pero es el lugar donde todas esas emociones se tienen que resolver de una manera civil, de una manera respetuosa, y el juez tiene que comunicar eso, de aquí vamos a tratar de resolver este problema, pero de una manera... Civilizada, correcta, bajo las reglas. Exacto. Esta pregunta que voy a hacer en los años que he estado con el juez Rodríguez, nunca se la he hecho, pero ustedes me han hecho buscarla porque creo que esta sí la pueden contestar. Y voy a empezar con usted para darle tiempo al juez para que piense. Muchas gracias. Tomás Raúl, juez, ¿por qué decidió usted estudiar Derecho? Muy buena pregunta. En parte... Pero fíjense que le he dado tiempo al juez para que pueda ir atrás dos o tres siglos para... Yo te voy a decir la verdad. Pero diga usted, juez Raúl. Yo creo que es una carrera muy linda. Si eres una persona que te gusta leer, escribir, si te gusta lo que son las palabras, la lengua, la lengua inglés en el caso nuestro, después de que lo ejerces un rato, entiendes de que el sistema sí es increíble, es un sistema increíble que ha sobrevivido, bueno, la democracia constitucional más vieja del mundo, que el mundo ha conocido, y poder ser parte de eso y tratar de hacerlo bien y seguir eso, es... Pero yo no lo voy a soltar a usted tan fácil, porque usted me ha descrito lo que puede ser un escritor de un periódico que le gustan las palabras de eso. Usted está decidiendo el destino de las vidas de personas, el destino de ciertas comunidades. Entonces, ¿puede usted con ese peso? ¿Le gusta tomar ese riesgo? ¿Cree que usted es necesario para que nuestro sistema trabaje, que alguien quiera ser juez? Yo creo que todas las personas que participan en el sistema, sea miembro del jurado, sea juez, sea abogado, todos forman parte de que el sistema trabaje bien, y cada persona en su esquina del mundo tiene que hacerlo correcto. Y si esta pregunta no se puede hacer, le pido disculpas, pero cuando usted ve a otros jueces, o históricamente jueces, y no me diga Salomón, por favor. ¿Quién usted considera que es una persona que como juez usted quisiera emular? Un héroe para usted. Y le dije que no puede ser Salomón, acuérdese que picó a Bebito por la mitad, que no lo picó, lo iba a picar. ¿Sabes qué? La jueza Soto fue la que me enseñó, la que estaba asignada a enseñarme a mí cuando yo empecé en la división penal, y la manera que ella se trata con todo el mundo, sea la persona que limpia el piso, o sea... Estilo, manera de ser... Manera de ser, respeto, escuchar, no hacer una decisión hasta que lo hayas pensado todo y considerado todo, todos los puntos de vista, buenísima. Señor juez, la respuesta a la primera pregunta es... Que Ernesto Medina me dijo... Ernesto Medina, un colega nuestro... Que tenía un primo en Indiana, y me dijo, me aceptaron. Y me preguntó... Está diciendo la escuela de Derecho. La escuela de Derecho. Correcto. Y me dice, ¿por qué no aplicas? Usted estaba graduado de la universidad, estaba vendiendo seguro, ¿no? Todavía no estaba, no, todavía no estaba graduado de la universidad. Ok. Y, ¿por qué no apliques? Y apliqué. Me aceptaron enseguida, vendí todo en mi casa, y me fui para la universidad de Indiana. Entonces, ¿usted quiere ser juez? Esa es la verdad. Oiga, ¿usted quiere ser juez por un embullo que le dio un primo con quien usted no habla más nunca? Ahora, sí. Ahora. Este es un colega nuestro, un abogado. Yo me enamoré de la profesión de Derecho durante la escuela de Derecho. Así, así, así. Yo soy hijo de abogado. Y a mí nunca se me olvidará, cuando estábamos en high school, en secundaria, el libro To Kill a Mockingbird, que es un libro que se hizo película y Gregory Peck se ganó un Oscar. Y yo no sé por qué, pero yo dije, conté, yo quise hacer como ese tipo. Y cuando uno le dicen quién es el héroe de uno como abogado, el Colegio de Derecho Penal Nacional tiene una cosa que se llama The Atticus Briefs, que son escritos para abogados. Y el Atticus es el nombre que tenía Gregory Peck en la película To Kill a Mockingbird. Siguiendo con esta cuestión de, no sé si creerle o no, señor juez. Esa es la verdad. Porque usted, yo me recuerdo cuando usted era abogado, ¿a usted le gustaba la abogación? Por eso, yo me enamoré del Derecho durante la escuela de Derecho. Interesante. Usted entonces, antes de entrar a la escuela de Derecho, no sabía... Yo no lo conocía ni un abogado. Qué mundo más diferente estamos ahora, ¿eh? Y ahora usted es un decano de jueces que jueces van a preguntarle a usted por su consejo. ¿Cómo se ve usted en ese rol que tiene ahora? Yo ayudo a todo el que me pida ayuda. Y si mis colegas no saben algo o no están decididos en algo y me vienen a preguntar, yo les voy a tratar de darle la mejor respuesta que yo pueda. O indicarle dónde la pueden buscar, encontrar. ¿Usted se va para casa de noche pensando que falló mal? Yo sé la respuesta, me he sacado todos los años. Y te digo que no, porque si uno se lleva para la casa todos los días una falla que no debe haber hecho, no debe estar sentado de juez. Uno hace la falla, uno piensa y delibera y busca antes de hacer la falla. Señor juez, es más difícil hacer decisiones, porque usted ha estado en todas las cortes, en la corte de familia vis-à-vis la penal, o en la penal vis-à-vis la civil. Y yo no creo que usted ha estado en la corte de herencia todavía, ¿no? No. Pero hay algunas ramas... ¿Cuándo me retire? Hay algunas ramas... No, no se va a retirar porque usted va para la corte de apelaciones. Pero no hay una rama o hay alguna rama que usted cree que sea más difícil que otra a la hora de decidir. Para mí, no. Eso va caso por caso. No importa la rama. Juez Raúl, usted ha estado amarrado, voy a decir yo, a lo que es la corte penal. Que yo creo que para una persona que no tiene el background o que haya sido abogado, yo creo que es muy reflexante. Porque cuando ustedes vienen de otro sitio, yo considero que no están quemados como a veces nos quemamos nosotros. Ejuez Rodríguez fue abogado defensor y nunca interviene a favor de los abogados defensores. Pero esa es otra cosa porque... No, déjame ser justo. Porque él no se mete en lo que es la decisión, a no ser que él tenga que decidir. Y esa es una manera que yo creo que es muy efectiva porque causa que ambas partes hablen. Usted, sin embargo, viene de ser un litigante. La fama, la mala fama, digo yo ahora, que tienen los abogados civiles es que, aunque ganes la vista, asegúrate que veas lo que escribió el abogado, porque es capaz de decir otra cosa. Eso no es verdad, pero eso pasa de vez en cuando. ¿Cómo ve usted esa diferencia entre ser de pronto... Usted está afectando vidas, está afectando sistemas, aunque en la Corte Civil también se hace. Yo creo que una de las razones que mucha gente piensa que hay esa diferencia es que hay muchos más abogados que trabajan en el sistema civil, que no se tratan en repetidas ocasiones. En el sistema criminal son los mismos fiscales. Sí, la misma división. Y si usted le miente a alguien en una ocasión, se van a acordar de eso y no vas a poder... No tienes valor para tus futuros clientes si no tienes credibilidad con los fiscales... Y con la Corte. Y con la Corte. Porque cuando un juez piensa que uno es mentiroso, y ustedes no lo dicen, pero uno lo palpa. Y los jueces lo hablamos. Y los abogados nos damos cuenta. Y hay personas que... Yo no sé si es algo sutil, pero las orejas de ustedes se ponen más grandes. Se ponen rojas. Hay algo que uno palpa como abogado de fesor. Aquí hay un par de jóvenes, Michelle García y Ezequiel Romero, que son los asistentes suyos, señor juez. Ellos son un par de abogados. Y a un abogado joven, y a todos los abogados que tenemos aquí, porque en mi casa el mejor abogado es mi esposa. Ella no tiene el título, pero es mejor abogada. ¿Qué consejo le daría a usted a ellos? Que el estudio no ha terminado todavía. Muy bien. Uno aprende todos los días. Eso lo decía el juez Warren. Y lo dice el nuevo derecho. Sí, seguirá. Yo desde hace 33 años que estoy ejerciendo, y todavía sigo aprendiendo y sigo leyendo. Y si tuviera que preguntarle a usted qué es lo que lo mantiene a usted con el interés en la ley que usted no descubrió hasta que tenía... Era cuarenta y pico de años que usted estaba en la universidad, ¿no? Sí. Ah, no, era en el año cuarenta y pico. Estoy bromeando. ¿Qué es lo que usted me diría que es ese constante para usted? La profesión. Porque yo no creo... Vamos, esto para mí es una profesión. ¿Lo es? Lo es, para mí. No para todo el mundo. Cuando yo era abogado era una profesión, no era un negocio, para mí. Y cuando uno toma esto como una profesión... Sí, es una carrera. For life, para vida. Y uno tiene que seguir constante en ella. Juez Rebúl, usted, aunque lleva mucho menos tiempo que el juez Rodríguez como juez, el trabajo suyo es tan importante como el del juez Rodríguez. ¿Qué lo mantiene a usted? Mirando hacia adelante, ¿dónde va a estar el juez Rebúl de aquí a ocho o diez años? Bueno, yo lo tomo día por día, pero lo que yo siempre pienso es que si no fuera por la buena fe de Dios, estaría yo ahí sentado como acusado, o me acuerdo yo cómo es ser abogado. Y cada día que me pongo ahí siempre pienso de recordarme lo que es tener los clientes y las dificultades de comunicarse con los clientes. Y trato de no perder lo que es sentir cómo estar del otro lado. Yo creo y debo destacar que casi todos los jueces son competentes en la ley, están preparados. Pero en el caso de ambos de ustedes, ambos de ustedes han pasado por el escrutinio de abogados. Y en el caso suyo, juez Rebúl, usted fue una de las personas que fueron entrevistados y llegó al primer cut, que para un juez joven es un mérito para ser juez federal. En el caso suyo, juez Rodríguez, usted está a la espera de que lo nombre. Y yo quisiera, a riesgo de hacerlos pasar una pena, es que la competencia legal la tiene todo el mundo, pero la humildad no. Nos quedan dos minutos y quisiera darle primero a usted, señor juez, un minuto para que se despida del público y entonces a usted, señor juez Rebúl. Y antes de decir eso, quiero dar las gracias a Ara, Marquito, a Ricardo, a John, a Isabel, a Waiwai, a Susana, a Jared, a Mike, a Anita Fernández, mi hija, a Michelle y a Ezequiel por ayudarnos a hacer este programa. Diga usted, señor juez. Yo soy como soy. A mí la... ¿Soy? ¿Es una canción de Willy Chirino? Soy como soy. A mí, cuando me pongo el robe, yo no cambio. Tengo que hacer mi trabajo, pero yo no cambio. Yo soy humano. Yo soy igual que tú, igual que el juez Rebúl, igual que los camarógrafos aquí. Yo me pongo el pantalón con una pierna a la vez. Yo soy testigo de eso. Juez Rebúl. Por cierto, bienvenido. Yo sé que ustedes están muy ocupados. Y a mí me honra que usted esté aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Como lo he dicho ya en varias ocasiones, mi abuelo paterno llegó por Nueva York por Ellis Island, por la estatua de libertad. Y el hecho de que su nieto pueda ser considerado por una posición así, por eso soy tan creyente en el sistema y en el país y en todo. Me siento muy humilde y honorado por eso. Yo creo que los que estamos involucrados en el sistema sabemos el valor del sistema. Y quisiéramos decirle al público, este mes, por cierto, es el mes de la hispanidad, aquí tenemos dos role models, dos modelos de lo que uno puede llegar aquí. Y a mí me consta, no en el caso del juez Rebúl, que siempre fue brillante, pero en el caso del juez Rodríguez ha habido mucho sudor, mucho trabajo, igual que con el juez Rebúl, y estamos muy orgullosos de ustedes. Quiero que sepa, juez Rebúl, que usted está aquí invitado cuando usted quiera. El juez Rodríguez es permanente aquí, una vez al mes, y estoy loco por ya darles la noticia que va a estar en la corte de apelaciones. Hasta la semana que viene, que tengan una buena semana y muchas gracias. Gracias por ver el video.